Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! El primero en vacunarse, pero en el día de ayer vimos que esto no fue así, sino que fue vacunado un médico en su lugar. Pero para que nos pongamos en contexto y no seamos portavoz de informaciones erróneas, les voy a leer una publicación que hiciera el periódico Diario Libre el pasado 8 de enero con la siguiente información. En el momento en que la vacuna contra el COVID llegue a la República Dominicana, el presidente Luis Abinader será el primero en aplicársela, según informó la vocera de la presidencia Milagros Germán. A través de su cuenta de Twitter, Germán manifestó que de esa manera se enviará un mensaje de confianza a la población sobre el proceso sanitario y la efectividad de todas las vacunas. Horas antes, durante una rueda de prensa en la que también participó Germán, Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, indicó que tanto el mandatario como la vicepresidenta Raquel Peña están al tanto de todas las vacunas aprobadas por los organismos científicos para que el país tenga acceso a ellas. El 30 de octubre del año 2020, el Gabinete de Salud firmó un acuerdo para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna producida por AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford, y ese día el presidente expresó que la vacuna se aplicará a la población de más riesgo y que su madre será de las primeras en tenerla, y esa cantidad de vacuna tendrá un costo de 40 millones de dólares, darán para 5 millones de personas, dos dosis por persona, y esta será destinada para llegar en marzo de este año. Escucharon bien, tanto Luis Abinader como su madre iban a ser los primeros en vacunarse, iban a estar en primera línea, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se echaron para atrás? ¿Acaso sucedió algo que los hizo desistir de esta decisión? Porque como vimos en diferentes medios de comunicación, un médico fue vacunado en su lugar. Escuchen esto. El coronel Ramón Familia Alcántara fue el primer ciudadano dominicano en ser vacunado en la República Dominicana contra el COVID. La vacuna le fue puesta por el ministro de Salud Pública Plutarco Arias, asistido por el personal de enfermería del Hospital Militar Ramón de Lara. Ramón Familia Alcántara, de 57 años de edad, es el subdirector médico del Hospital Militar Ramón de Lara, especializado en atender casos de COVID en el país, y de hecho el hospital militar ha sido destinado a recibir a los pacientes más críticos de la enfermedad en el país desde comienzo de la pandemia. La primera dosis de la vacuna se colocó a las 7.20 minutos de la mañana, y la segunda persona en ser vacunada fue el mayor Víctor Martínez, también del personal médico del referido hospital, y la tercera persona en ser vacunada fue la mayor Josefina Jiménez de la Cruz. Y es por esta razón que un usuario en las redes sociales comentó lo siguiente. Pensé que el presidente Luis Abinader sería el primero, pero lo importante es que ya empezaron a vacunar. Los apoyamos. Con Luis capitaneando el barco, vamos a Puerto Seguro. Y así como este ciudadano se mostró intrigado de por qué Luis no se había vacunado, si había informado que iba a ser el primero, la primera dama Raquel Arbajes respondió a este con el siguiente mensaje. Luis quería, pero llegaron pocas dosis y él tiene muchos anticuerpos. Sería dejar a un personal en línea de acción desprotegido, pero nos vacunaremos sin distinción de vacunas. Y como les dije anteriormente al principio del mes de enero, la vocera de la presidencia Milagros Germán anunció que Abinader sería el primero en vacunarse, y cito su publicación. El presidente Luis Abinader será el primero en vacunarse, dando muestra de confianza en el proceso a cargo del sistema sanitario dominicano y de la efectividad de todas las vacunas que llegarán. Lo hará con el primer lote, sin importar el laboratorio del que provengan las vacunas. Y si por alguna razón ustedes todavía no conocen cuál será el proceso de vacunación que se comenzó a implementar por el gobierno dominicano, a continuación se los explicaré. El gobierno dominicano, presidido por el licenciado Luis Abinader, presentó este lunes el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID, con el que se pretende inmunizar a toda la población dominicana contra el virus, que ha afectado a miles de personas en todo el país y el mundo. El presidente Luis Abinader felicitó al Gabinete de Salud, que coordina a la vicepresidenta Raquel Peña, al Ministerio de Salud y su incumbente, doctor Plutarco Arias, al Servicio Nacional de Salud, a las instituciones del Estado y funcionarios por el trabajo realizado. En su intervención, el mandatario resaltó que se han realizado acciones importantes para la obtención de la vacuna contra el COVID. Pese a la lucha entre los países del mundo para obtener el medicamento, dijo que la primera partida de vacunas será de AstraZeneca y que la intención del gobierno es que sea lo antes posible. El presidente expresó que según un estudio en el país, cerca del 40% de la población ha manifestado rechazo a aplicarse la vacuna, por lo que llamó la atención de los dominicanos, ya que estas vacunas son seguras y disminuyen radicalmente la intensidad de la enfermedad, con eficiencia demostrada y segura. Destacó que las vacunas que llegarán al país fueron compradas directamente a los laboratorios farmacéuticos para inmunizar a 7.8 millones de personas mayores de 18 años, por lo que se va a necesitar 15.6 millones de dosis y se han comprado más de 21 millones de dosis de vacunas. ¿Pero cuáles son las fases de vacunación? La vicepresidenta de la República explicó que el Plan Nacional de Vacunación, Vacuna TRD, está conformado por tres fases que el país deberá agotar paso por paso, priorizando la vulnerabilidad de los ciudadanos hasta llegar a los grupos de menor riesgo, de complicaciones por contagio. La fase 1 consta de cuatro etapas. La fase 1A donde se pretende vacunar al personal de salud de todas las edades de primera línea, quienes trabajan en los centros COVID. En la fase 1B será inmunizado el resto del personal de salud de todas las edades. En la fase 1C, adultos mayores de 60 años con comorbilidad, priorizando a aquellos que estén en asilos de ancianos, en la fase 1D serán vacunados los adultos mayores de 60 años y en este está incluida la población militar de las Fuerzas Armadas, abarcando la primera línea del ejército, policía, marina de guerra y también los docentes. En la fase 2 del plan será inmunizada la población dominicana con edades comprendidas entre 50 y 59 años, que padezca morbilidad y en la fase 2B el resto de la población. Para la tercera fase de inmunización será incluida la población dominicana de entre 18 y 49 años de edad, la fase A para quienes padezcan morbilidad y en la fase B el resto de la población. La vicemandataria Raquel Peña resaltó que la priorización de grupos poblacionales y el resto de plan se ha establecido dentro del marco de la ley y que su gobernanza será encabezado por un centro neurálgico, encabezado por el presidente de la república Luis Binader y subsecuentemente por un consejo directivo conformado por la vicepresidencia y el ministerio de salud y bajo esta una coordinación central. Indicó que se establecerán puntos de vacunación intramurales con establecimientos de salud que ofrecen atención especializada a pacientes en grupos de riesgos y estancias de envejecientes, los extramurales conformados por puestos fijos de vacunación ubicados en lugares estratégicos de las distintas comunidades, así como puestos móviles para llegar a comunidades de difícil acceso. El plan especifica que la logística de distribución de la vacuna es en primer orden, el laboratorio productor, luego el centro de acopio central, de donde será distribuida las dosis a los puestos de vacunación intramurales y extramurales, para luego ubicarlos en los centros de acopios regionales para que lleguen a la población. Destacó que quienes se apliquen las vacunas deberán llenar una plantilla de registro, con el que se le entregará un formulario de consentimiento y una tarjeta de vacunación. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.